No nos vayan a censurar, porque vamos a querer adoctrinar. ¿Cuándo sería esto? Vamos a difundir el virus del comunismo aquí. Sí, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en la tarde, ¿les parece? En la tarde, o sea, yo creo que con una semana o dos semanas en la tarde vamos a pensar de cinco a seis, ¿les parece? Conferencias bispertinas, digamos. O para que haya más diálogo circular de cinco a siete, aquí, aquí, aquí. ¿Va a estar usted o va a estar? No, que esté la secretaria de Educación y los especialistas, los que elaboraron los libros, pero que además los tengan ustedes. No sé si los pueden distribuir, porque hay un amparo para no distribuirlos o para que… Bueno, pero yo creo que tiene que ver con la escuela. Entonces, como no va a ser, va a ser otra escuelita aquí, no va a haber ningún problema. Entonces, que les entreguen los libros uno por uno. Bueno, primero los de primaria, primero los… incluso los libros para maestros. Los libros para maestros son ejemplares que se van a distribuir, son como 170 millones. Entonces, si les parece, se puede iniciar el lunes. ¿El martes? ¿El martes? ¿El lunes para organizar con los libros? Bueno, ¿el martes? Entonces, este martes, este martes. Ya, ya, el próximo, sí. Serían, entonces… Para que se tenga toda la información y que los papás que quieran conocer sobre los libros y también se respondan todas sus preguntas, que hay en… Existe, por ejemplo, una imagen que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite en los que están en contra, es una imagen que no voy ahora. A mencionar, pero que se pueda aclarar sobre eso y todo, y además lo perfectible que son todos los textos, todos los textos. Por eso hay ediciones posteriores, ya con modificaciones se van mejorando.